Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy voy a hacer el challenge de 3 productos en 3 minutos ¡Ah! ¿Lo conseguiré? ¡Vamos allá! ¿Y en qué consiste este reto? Pues bien, los chicos de Olay me llamaron para decirme que se me quería unir a este challenge Este challenge es 3 productos en 3 minutos para lucir tu mejor cara Y yo pues dije, claro, yo me tengo que unir Yo tengo que probar esto y a ver si lo consigo Bueno, he elegido mis 3 mejores aliados así que vamos a poner en marcha el té por favor Primer producto Primer producto, para mí fundamental, la hidratación Tengo que hidratar todos los días mi piel Estoy utilizando desde hace un tiempo esta crema, la de Lai, 3 áreas, Rellenerys Me encanta porque sirve para contorno de ojos para cara y para cuello Os lo voy contando mientras me la voy aplicando porque si no, se me va el tiempo A ver, hidrata en profundidad y además ahora con el cambio de tiempo que ahora hace un poquito más de fresquito viene fenomenal Como veis, la textura es increíble Yo me lo aplico, como os he dicho antes en el contorno de ojos en la cara y el cuello Hidrata en profundidad y además no tiene nada que envidiar a las cremas carisísimas que hay en el mercado Siguiente producto Aquí he sido muy lista y he escogido uno que me sirve tanto para mejillas como para labios Así que, vamos allá A ver, lo aplico un poquito aquí Aquí Lo extiendo Así 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 Me gusta a mí que parece que te da buen color Y ya por último Un tip que yo uso un mogollón Que es aplicar un poco de laca aquí en la raíz para que luego quede así pelazo Así que voy a ello Ok Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!